Las familias cristianas de Occidente se reunieron en el Campos de las Victorias de la Ciudad de León para vivir dos noches de unción, poder y milagros. Este evento es algo como para desestresarnos, que los jóvenes no tenemos una libre expresión para la hora del Señor cuando queremos, cuando lo necesitamos. Y esto nos hace desahogarnos de gran manera y poder hablar con Dios de otra forma. Hay un Dios que quita todos los problemas, que dice, ven a mí, ven a mí y ven rendidos a mí, que yo los haré descansar de todos esos problemas, porque el único que quita los problemas es Cristo Jesús. En estas noches de victoria estuvo presente el cantante cristiano Manny Montes para promover la unión de las familias nicaragüenses. La palabra dice, en el mundo sufriréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo. Y yo me aferro a esas palabras y es mi consejo a todas esas familias acá en Nicaragua que nos están viendo, de que se afuerran a la palabra de Dios, a la palabra que declara Jesús, de que en él hay paz. Así que no importa la situación que estén atravesando, confíen en Dios. Una vez más, las familias de Occidente vivieron un ambiente de paz, amor y alegría. Informó Ruth Galor de Jóvenes Comunicadores León.